¿Por qué no son caramelos? Porque no son candy. Antibióticos no siempre son la solución. No todas las infecciones causadas por bacterias. ¿Por qué no son caramelos? Los antibióticos no siempre son la solución. No todas las infecciones son bacterianas. Antibióticos siempre en tu farmacia con una prescripción. Nunca los tomes por tu propia decisión y no lo compres en Internet. Los antibióticos siempre en tu farmacia y con receta. No por decisión propia ni por Internet. Take antibiotics as prescribed by your doctor and your pharmacist. Follow their instructions about those and the duration of the treatment. Toma los antibióticos tal y como te dicen tu médico y tu farmacéutico. Cumple con la dosis, el horario y la duración del tratamiento. Do not self-medicate with antibiotics. Your abuse arms everyone. No te automediques con antibióticos. Tu abuso nos perjudica a todos. In the SwissEU team, we search for new antibiotics in the natural environment. And we raise awareness about their good use so that they'll still be effective in the future. Because they're not candies. En el equipo SwissEU buscamos nuevos antibióticos en el medio natural. Y concienciamos para que sigan siendo útiles en el futuro. Porque no son caramelos. Suscríbete al canal.